¿Sabéis esa sensación en la que ves a gente rica que solamente sabe hablar de ganar dinero como si trabajar fuese su único hobby y su única personalidad? ¿Sabéis lo que es peor? Que no haga gente con menor clase social, menor capacidad económica, creando un preocupante ser llamado como el Crypto Bro, que es carne de salir en reportajes de Tamayo y los Dragos, si los hacen reportajes excepcionales sobre estas subculturas secretarias. A partir de esto saldría una especie de digievolución que buscase evadirse de la notable mala prensa que no lo quisiera hacer, pero sigue centrado en hacer negocio de una tecnología que por ahora solamente vive en la imaginación de la gente, o al menos en un pasado extraño que nunca ha existido para ellos, es extraño y siempre con el precio que llegan a tener los activos cripto, intentar vender la moto a futuros inversores sin escrúpulos para sacar rentabilidad, porque en la vida todo se encarga de ser importante si es monetizado y rentable. Y surge el metaverso, la palabra de moda que ayer manchó la reputación de la cadena pública que debemos proteger radio televisión española. Y puedes pensar cualquier cosa de la televisión pública, pero me niego a admitir que si tenemos una televisión pública, no hagamos el esfuerzo de mantenerla como algo de periodismo y de coordinación pública y de identidad propia. Es dinero que gastamos nosotros y tiene que ser usado para cosas beneficiosas. Ayer el trupe se ha esforzado en gran medida de adaptarse a los nuevos medios de relación una vez más, y siempre con la textilidad de por medio. Sin embargo, toda su historia han tenido muchos más experimentos que éxitos, esfuerzos que estarían mejor invertidos en buscar una nueva serie a los ministerios del tiempo, sí, sigue enfadado con el maltrato que tuvieron, o intentar hacer que RTV Play sea usable en lugar de que sea una especie de falco fiscal gracias a Pizeta, porque sigo sin creerme que nadie pague por hacer un debate alrededor de la mesa de ping-pong en una especie de lavado del neocapitalismo, de una forma muy extraña. ¿Por qué? En serio, necesito una respuesta. Ayer, 22 de junio del 12.020, de la era holocena, dedicaron el groso de la noche a un programa sobre el metaverso, que realmente no aporta nuevos sobre absolutamente nada, y cae de lleno en el apartado de un publico reportaje, que esperemos que al menos se haya pagado bien, basado en Meta, la compañía madre de Facebook. Y además, no faltaba, el recipiente para decir, no oye, esto es propio, y ponen a Telefónica. Antes de seguir, hay que saber de dónde partimos. La empresa madre de Facebook se llama ahora Meta, precisamente para quitarse de encima los bagajes complicados de la red social, y una de sus mayores inversiones milmillonarias, es el denominado metaverso, una especie de mundo virtual donde la realidad virtual es imprescindible, unida a la propiedad única de productos digitales intercambiables y negociables. En resumidas cuentas, NFTs que dan derecho a ir a la moda, o a tener acceso, o perderlo, a otras cosas. Ya hablaremos de eso. Telefónica hace ya tiempo incorporó a Chema Alonso, un excepcional divulgador y activista de la seguridad informática, y hace no tan poco compró Calico Electrónico, un zafio recuerdo del internet de los 2000, incorporando al viñetista y animador Nico Chan. En los cambios más recientes, Telefónica se ha ido a full, vendiendo las bondades de la web 3.0, un nuevo concepto de web donde, presuntamente, poseemos cosas que nos dan derecho a experiencias únicas, es decir, más criptos y más NFTs, como base de la identidad y propiedad online, en el turbo capitalismo más chusto que nos podamos encontrar. Tampoco hay que sorprendernos, Telefónica hace mil que dejó todo atisbo de teoría de irresponsabilidad pública, y solamente busca venderle ya de que esto es útil, y no lo es a día de hoy, para que, si le sale bien, sacar dinero de por medio, aunque seguramente lo acaba haciendo mal, ya que lo ha espalmado mucho dinero, y a ver si es de una buena forma, Telefónica vuelve a ser una empresa pública. Ahora, tras todo eso, vamos a coger, vamos a esgrar las perlas, que soltaron por parte de un equipo de supuestos guionistas, presuntamente mal pagados, que deben obedecer a un amo con más dinero que escúpulos, y a los periodistas y presentadores que, o bien no tienen ni idea, o bien les pagan bien para decir que no saben de esto, y que les tragan cualquier cosa. Desde hace un tiempo se habla mucho de dar un paso más, de crear mundos paralelos virtuales completos donde relacionarnos. Estamos hablando del metaverso. Si por desde hace un tiempo, te refieres a 2003, fecha en la que se creó Second Life, en la que el partido político de Izquierda Unida tuvo una sede, incluso un mito electoral en 2007, hace 15 años, pues sí, hace un tiempo muy largo que se habla del metaverso y del mundo virtual, pero estamos en 2022 y Second Life lleva un montón de tiempo, lleva casi 20 años y hace 15 años de un fallido mito electoral de Izquierda Unida. Por favor, tengamos más seriedad. Vamos a llevarles a uno de esos mundos virtuales con estas gafas que ven encima de la mesa. Son algo más que unas gafas porque son también la puerta a otra realidad. Si me las pongo sigo estando físicamente en el estudio de Torre España de Televisión Española, pero también en este nuevo mundo virtual donde puedo examinar todo lo que me rodea y donde puedo ver como, por ejemplo, mis manos se han convertido en esa especie de dibujo animado. Yo mismo me he convertido en este avatar que están viendo en este estudio virtual del telediario. En resumidas cuentas, están sacando una versión de Second Life con aún menos por salidad. Me han dejado enlazado un libro sobre estilo alegría y ese filtro impersonal de los avatares creados por meta que no consigo que me digan absolutamente nada, además de decir que es lo mínimo, para decir que a alguien es identificativo cuando realmente no lo es. Esto es algo que lleva desde hace casi 20 años en Second Life. En mayor medida no es nada nuevo, solo le pongo un par de conceptos para que gente poco versada de la tecnología crea que es nuevo y te intente vender. Cosas a nuevos inversores. Un mundo virtual en 3D donde convergen industrias digitales como las de los videojuegos, las redes sociales y las cripto. ¡Ah, ahora sí me entendo! Pero también sectores tradicionales en búsqueda de nuevas ventanas de negocio. El sector inmobiliario se lanza al metaverso para intentar acercarse lo máximo posible a sus potenciales clientes o inversores con la venta de un piso como este o de un edificio y también con oficinas virtuales como la que ha construido esta promotora en el metaverso. Aquí hago hincapié en que mencionan el metaverso. Asumen que solamente será uno sin tomar en cuenta la ingente cantidad de universos virtuales tanto de juegos como incluso de simple asociación que ha existido desde que Internet es Internet. Estamos habiendo sitios como Inbook, que es un más sencillo de Second Life donde muchos Millenium tuvieron sus supertales sexuales o incluso el ya existente Uber Chats, que es todo lo que dicen que pasará, pero ya está pasando y que un acceso gratuito y que eso es lo que debemos luchar. Más información más adelante. Las llamadas Málaga Towers hablamos en el metaverso con sus responsables que aseguran que tras ponerla en marcha hace cuatro meses las visitas se han multiplicado y las ventas han subido un 26%. La idea lo primero es que el cliente pueda visualizar cómo son las torres y evidentemente que también tenemos la opción de poderlas ver las unidades disponibles si fuera el caso. Aquí están intentando vendernos que una inmobiliaria ha ganado mucho vendiendo o por poner algo en el metaverso aunque partimos de la base que venimos de un estanqueamiento de mercado de oficinas por parte de la pandemia y que en Málaga ahora mismo se está convirtiendo a pasos agenteados en un hub tecnológico porque ya lo lleva haciendo varios años. Tengo dudas que integrarse en el metaverso sea el factor determinante. Imagino que importa más estar cerca de la Universidad de Málaga que tiene una muy buena oferta de recién graduados con una educación más que notable en el protocolo STEM y está en un sitio que aún es relativamente barato en comparación a Madrid y Barcelona que está mucha gente queriendo irse de ahí. Y no es por nada. Pero es que ya hacían visitas virtuales en 2007 también en Second Life. También hablan de que se hacen de central en un sitio para nada comprometido que no ha sido acusado de staff para hacer los NFTs valiosos e incluso de disclaración por tener en la cartera un NFT que luego no te puedes quitar. Sí, claro, porque estamos hablando de ese de central. Estamos a 5 minutos de este primer reportaje, 5 más de los que se merece y ya entra la victoria de METER España para hacer la entrevista en una realidad virtual donde hay 0 valor añadido más que unos avatares virtuales que, repito, estuviese funcionado igual en Second Life. El metaverso es el Internet de tercera generación, es el Internet del futuro. Al igual que el Internet que hemos vivido hasta ahora es el Internet de mirar, el metaverso va a ser el Internet con el que interactuar. Tengo muchas dudas de la clase de personas que dice esto. Nunca has comentado nada en un blog o en un periódico. Nunca has mandado un mensaje en Twitter y has respondido. Nunca has comentado en un vídeo de YouTube. Nunca has interactuado con un streamer en Twitch. Nunca lo has hecho. Y si en caso de que aún no lo hayas hecho, ¿en qué mejor hacerlo en un mundo de realidad virtual que brilla por la falta de personalidad de los diseños y de casi nulo apartado de estrés que solamente se puede usar en ordenadores de gama alta mientras que estamos superando la crisis de microchips y de géneros gráficas? Esta clase de comentarios viene de gente que no concibe el relacionarse si no hay dinero o estatus de ganar promedio. Una clase alta que la apariencia y el subir la cantidad de dinero que tienes es lo único que importa. Donde no hay una personalidad más allá de la mejora personal. Donde no hay un disfrute. Un metaverso donde solamente somos lo que poseemos y cualquier tipo de interacción diferencial que no sea mejorar ese estatus es visto como un productivo. Es decir, la neolengua del neoliberalismo del 2021 más churro que estamos viviendo. No lo vamos a desarrollar nosotros. Lo van a desarrollar tanto creadores como desarrolladores como empresas. Dentro de lo que es, por ejemplo, el mundo de la educación, las oportunidades son infinitas. Imagínate poder estudiar sin límites al desplazamiento y sin límites a las posibilidades económicas, simplemente con un dispositivo poder asistir a las mejores universidades del mundo y poder acceder a oportunidades y a carreras a las que antes no se podía acceder. Gente rica que está diciendo que por qué no puedes ser rico como ellos. Ahora mismo el visor más económico que ofrece Meta es el Oculus Quest 2, que lo quiero, a un precio de 350 euros. Tienes que meter hasta 450 si creo que tenga más almacenamiento y más de 500 euros si creo que tenga más batería extra. No son precios accesibles y eso que damos gracias a que las Cuestros tienen prácticamente todo para funcionar por ellos. Todo esto contando con un estudio aburrido y peor hecho que las salas de Inbu, porque realmente hay gente que dejando un contenido para unas sudomonedas que no funcionan para absolutamente nada, hace mejores escenarios que esto. O incluso que en VRChat, y aún así tiene el valor de decir esto, cuando al saltar la pandemia muchos niños no pudieron seguir estudiando, porque debían pedir el móvil o la tablet a sus padres porque no hay un presupuesto para que un menor tenga un PC personal en su cuarto. Porque hemos tenido colegios que han tenido que hacer inversiones extraordinarias para que niños en 2020, en marzo, pudieran seguir las clases. Estamos hablando de que nos están diciendo que esto es el futuro, cuando va a ser caro, y cuando ahora mismo hemos tenido una brecha brutal por la falta de poder adquisitivo y por el no centrarnos en que todo niño pudiese tener un ordenador decente. Y ha habido muchos proyectos llevados a la más ruina, porque no se han centrado en sacar algo efectivo y no a nivel nacional. Pero de eso, eso lo hablaremos otro día. Pasamos del mundo virtual creado por Meta al Real. Estamos en la sede del mayor grupo español de telecomunicaciones, en Telefónica, con su presidente José María Álvarez Payete. Usted tiene además interés personal por el metaverso aparte del que pueda tener el grupo. Esto es un disclaimer decente. Alguien normal, interesado en juegos, se compra juegos de segunda mano y monta una librería personal y exposición personal. No se monta una empresa de juegos llevando cenas de miles de euros en nuevos juegos. Eso lo hace un inversor. No haría a quien le gustan los juegos. Jugar con el dinero de una empresa no es estar interesado. Es estar invirtiendo, y de la misma manera que un questro pide su personalidad para centrarse todo en sus inversiones. Es ese interés empresarial y económico que no se puede desligar cuando se habla de esto. La posibilidad de ser dueño de tu propio contenido y poder disfrutar del rendimiento de tu propio contenido es una revolución comparable, por ejemplo, a los móviles, lo que supuso Internet en su día. Aquí reiteramos el mantra de que solamente eres tú si posees y produces. Un mantra neoliberal que está distrazando el planeta y asumiendo a mucha gente de todas las edades que ven el descanso como algo perdozoso. Llevamos ya 10 minutos y han pasado de poner una fórmula roja a una telefónica privada y ahora vamos a un estudio muy superficial de los problemas que tendría el metaverso. Pero no se quedan cortos al indicar que son problemas de imagen y de asociación que ya existen desde hace mucho tiempo con el movimiento de las redes sociales. La llegada de Instagram, un espacio centrado solo en la imagen, en la apariencia, ya ha hecho mucha mecha en la sociedad con mucha gente intentando vivir vidas imposibles y no estar completamente de acuerdo con una imagen en suya porque no se vende bien en los algoritmos ni en los gustos personales de los demás. Una cosa que se alimenta de la otra. Y TikTok luego llega con un algoritmo que se sabe que beneficia a gente normativa antietractiva, haciendo que si tú te desvías demasiado tengas que hacer trucos de cámara o usar filtros anormales para intentar entrar dentro de ese gusto general. Y ya está demostrado. Estamos aumentando más esa dependencia de la clase alta para ser mejor que el resto. Está empezando a dar sus primeros pasos, pero en realidad lleva mucho tiempo presente en obras de ficción en la literatura. Pero especialmente en el cine, en la ciencia ficción, podemos remontarnos, por ejemplo, al año 1982 con la película Tron, también con un mundo paralelo virtual o un caso mucho más reciente, el de la película Ready Player One. Second Life lleva activo hace casi 20 años con toda la grabación que eso lleva. Este apartado de public reportaje no ha pasado un solo criterio de nadie que usa internet fuera del correo electrónico de Facebook. Y es algún problema que llevamos viendo en el periodismo desde hace mucho tiempo. De gente tan centrada en su trabajo que no puede ver el mundo fuera de su cubículo y que no sabe contrastar. No ha pasado más mino control de ningún periodista que haya pensado en dedicarse de 5 minutos a contenido que se lleva generando desde hace décadas con economías turbocapitalistas que quieren emular a gran escala. No me quiero ir dejando una nota muy amarga. Soy consciente de que estos vídeos relativos son negativos. Así que yo voy a dejar una nota de esperanza. Hay mucho interés en relacionarse en mundos virtuales, pero sin pasar el filtro de la impersonalidad y el corporativismo de Facebook. Hay un genial reportaje de People Game Games donde investigan cómo se está construyendo un mundo virtual en realidad VRChat donde buscan una forma de mantener comunidades y relaciones a larga distancia o con su propia expresión sin tener que venderse a grandes empresas a la par que mantiene el servicio accesible. El servicio por ahora es gratis, pero los usuarios decidieran al final tristemente con dinero por delante si esto sale adelante como un reducto de una comunidad natural donde explorar la identidad y las relaciones sin tener que depender de una identidad hiperregulada o una gran compañía. Estamos hablando de que grandes empresas quieren hacer más suyos los beneficios más suyos la propiedad más suyos los datos más suyo el acceso a los contenidos. Estamos hablando de que nos están intentando vender el que tú seas lo que tienes de una forma más exagerada. Si hasta hace poco las redes sociales empezaron con una gran capacidad de interacción de creación de contenido permitiéndonos a todos generar y crear aquí se está limitando a grandes presupuestos a grandes empresas todo certificado para que toda relación se certifique y fluya en pos de ganar estatus y dinero. Y yo no quiero eso. Estoy cansado. No.